Ok, mother fuckers, XS Project, Black Costa, el condado, siempre un buen día, con Black Feliz, mi hermano, ya sabes mother fuckers, siempre un buen día, buen día. Hoy me parece que va a ser un buen día, voy con el condado en buena compañía, hoy me parece que va a ser un buen día, litros de alcohol y gramos de maría, voy todo contento y lleno de alegría, siento en mi interior rojo y paz y lo diría, cruzo mi camino, tormentas cada día, pero sobrepivo a Dios, yo le diría, gracias por ser así, por poder vivir, un buen día más, un instante en paz, un tremita más, un rayo de luz, una cosa, hazlo, hazlo, repitidate y no importa intentarlo, hazlo tonto, plasmo tantos, sentimientos en versos que me quedo manso, ponte pa' esto, causa efecto, sé que cuando canto, puti ya es molesto. Hoy me parece que va a ser un buen día, hoy, hoy me parece que va a ser un buen día, hoy, hoy me parece que va a ser un buen día, hoy, hoy me parece que va a ser un buen día. Un bombi frescos, jeans, llamo la gangsta, team, un día sin armas con la edición grill, fuck the police, no trago kilos, solo líquor y weed money, y si, si, quiera mí la luz me la pincho, y de él ya, el felino con sus pinches, el buen día, no, lo jodas, te hincho, el ganga es el que mejor ficha, sin quemarse mucho, el globo se hincha, atrapar al condado, y negros vienen de muy lejos, se juntan a la click, y sin corte celebramos el deal, la costa bien, la family coge cash money, y se perdi, y siente bien no estar rodeados de putias trick, y hace esa onda abunda, ven, matate el pasito con la java por turno, esto es lo mínimo, se lo pasan funny, el buen día para esas cistes y las homies. Hoy me parece que va a ser un buen día, hoy, hoy me parece que va a ser un buen día, hoy, hoy me parece que va a ser un buen día, hoy, hoy me parece que va a ser un buen día, y así fue, motherfuckers, black feliz, que era la party, estuvo bien, estuvo bien, voy a seguir otra día, gritarme con, black costa, black costa, black costa, black costa, con el exima, Erick, ven, 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 ven. Tony reichté, vendría, blablabla bien, por su joven... Vale, ahora haces un, ahora haces un algo hablado también. Vale, 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 vale. Vale, jejejejeje...